Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya he vuelto tras mi semana de vacaciones y vuelvo con muchas ganas de subir nuevos vídeos para vosotros. Así que os voy a traer la segunda parte de un vídeo que os gustó muchísimo y es curiosidades sobre los nombres de los personajes de One Piece. Os recomiendo encarecidamente que veáis la primera parte también y dejéis un buen like si os gusta, pues también es muy interesante. Ya sabéis que últimamente antes de empezar el vídeo me gusta jugar con vosotros a un juego y es deciros una curiosidad sobre One Piece. Y si vosotros no la conocéis, debéis dejar un like en el vídeo y suscribiros. Evidentemente si conoces la curiosidad y luego el vídeo te gusta, pues me ayudas muchísimo dejando el like. Para empezar a jugar solo debes de leer esto. Comencemos con el juego. Y lo haremos hablando de Bartolomeo, un personaje que personalmente me hace gracia y me gusta bastante. Además de que tiene una kumonomi muy interesante de la que podría hablar en otro vídeo. En este caso la curiosidad será sobre su epíteto o apodo. Y es que se nos presentó a Bartolomeo en la saga de Dres Rosa, dentro del coliseo corrida, como Bartolomeo el caníbal. Recuerdo que cuando vi a este personaje y su presentación, con esa imagen tan rara, con colmillos y ese apodo, de verdad pensé que lo de caníbal iba en serio. Y era un supernova que sería desagradable, cruel y que comía de verdad carne humana. Y debido a ser así de sádico, había ganado una gran recompensa y fama hasta llegar a ser supernova. Imagino que cuando todos visteis por primera vez su apodo, sin saber nada más del personaje, pensaríais una de esas cosas o algo parecido. Aunque después, conociendo al personaje, es exactamente todo lo contrario a alguien peligroso y sádico. Al menos con los mugiwaras. El caso es que no debemos alarmarnos, y es que en Japón la palabra caníbal no tiene una connotación tan negativa como en el habla hispana. En Japón se utiliza el término caníbal para señalar a personas que dedican mucho tiempo a molestar a los demás, ya sea con bromas y otras cosas. Es decir, lo que el resto de personas llamaríamos, en la era moderna, y sobre todo en internet, un troll. Por lo que no debemos asustarnos. Bartolomeo, que sepamos, no va por ahí comiendo carne humana ni haciendo cosas de ese tipo, sino que realmente es apodado así en Japón por quizás tener una actitud bromista y desenfadada, como cualquier troll tendría. Así que Nakamas, si no conocéis toda esta historia y os ha gustado, estaré esperando que dejéis un buen like y os suscribáis. Os recuerdo que lo habéis prometido. Muchas gracias Nakamas, comencemos. De Bartolomeo pasamos a Barzolomeu. Lo menos reseñable y más obvio de su nombre es que Kuma hace referencia a que su tema animal como Shichibukai es el oso. No hay que explicar mucho más sobre esto, incluso tiene las orejitas de oso. Kuma significa oso en japonés. Esto es lo más obvio, claro. Luego tenemos a Kuma, el personaje del Tekken, el cual también es un oso y no puedo evitar recordar cuando hablo de este personaje de One Piece. Aunque quién sabe si Ichiro Oda es fan o no del videojuego de peleas. Hay una curiosidad mucho más escondida y con mucho significado que quizás sí que es el que Oda quiso dar a este personaje. Y tal y como digo siempre, yo sigo flipando de que a Oda se le ocurran este tipo de cosas. O sepa tanto de cultura o investigue tanto de cultura para crear y dar nombre a sus personajes. Kuma en hebreo significa levántate y en hebreo hay una alabanza o salmo bíblico llamado Kuma Adonai que significa levántate señor. Esto encaja a la perfección con el nombre del personaje de One Piece. Un oso, Kuma, que sostiene siempre una biblia y se caracteriza por su personalidad religiosa, tal y como el Kuma Adonai, un salmo bíblico. En fin, es casi seguro que todo esto guarda relación y que estas cosas a Oda no se le escapan, pues las hace siempre y hace que a nosotros nos estalle la cabeza. Dejando de lado la parte de Kuma, el resto del nombre de Shichibukai, o ex-Shichibukai mejor dicho, es Barzolomew. Y podría haber miles de personas con ese nombre, pero es posible que Oda se inspirara en Barzolomew Roberts. Como vimos en el video anterior, Oda se ha inspirado en nombres de muchos piratas de la vida real para crear su obra y Kuma no es una excepción. Barzolomew Roberts fue un pirata galés que dedicó su vida hasta los 37 años a ser marinero. Luego se convirtió en pirata y fue uno de los más exitosos de toda la historia, debido a que se estima que realizó más de 400 atracos. Pero no es solo por el nombre que Kuma podría estar inspirado en él, también por sus modales y su peculiar personalidad. Tratando siempre bien a las mujeres, teniendo abstinencia por el alcohol, una increíble educación y tratarse de una persona religiosa también. Al igual que a Kuma, que siempre le vemos biblia en mano. Seguro que pensabais que el nombre tan normalito de Kuma no daba para más, pero parece una gran historia. Continuemos con otro personaje. Sigo encadenando los temas, de Bartolomeu a Barzolomew y de un ex Shichibukai a otro, Doflamingo. Tenía muchas ganas de nombrar a Doflamingo y explicar el significado de su nombre, pues es uno de mis villanos favoritos. Me parece un personaje increíble de One Piece y su nombre viene inspirado por algo porveniente de mi tierra, España, por lo que me siento muy muy orgulloso la verdad. Empecemos por lo fácil y más obvio, como antes he dicho. De Doflamingo, Flamingo. Flamingo significa flamenco en español y este es el tema animal representativo de Shichibukai. Como podemos ver, no por su apariencia, pero sí por su vestimenta de pelos rosas. Además, ya hemos visto que Dressrosa está inspirada totalmente en España, y en España uno de los géneros musicales más conocidos es el que se llama flamenco, como el animal. Seguro que lo conoceréis o os sonará. Esto es increíble, pues Oda introdujo a Doflamingo mucho mucho antes en la serie de que Dressrosa se mostrase, y sabía con muchísima antelación la relación que tendría su personaje con España y el género musical que inspira su nombre. El flamenco tiene su origen en la región de Andalucía, al sur de España, y en Extremadura y Murcia. La importancia del flamenco a nivel cultural y turística es inconmensurable, y como no sé mucho del tema y no quiero manchar su cultura, simplemente diré que es un género muy tradicional español, sobre todo en las zonas que he nombrado. Viola es un claro ejemplo de cómo una bailaora de flamenco se vestiría, y que seguramente os suene por ser una gran imagen turística de España. Pero hay que ver que en el nombre del villano, Don Quixote o Flamingo, todo es cultura, y cultura gigantesca, para que os voy a engañar. Don Quixote está claramente inspirado en Don Quixote, uno de los personajes novelísticos más famosos de la historia. Don Quixote, cuyo nombre real es Alonso Quijano, es el protagonista de la novela El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Esta obra es muy conocida, y tiene una grandísima importancia en la literatura universal, por lo que, como he dicho antes, me alegra mucho y me siento muy orgulloso de que Doflamingo y su hermano Rosinante tengan este apellido. Si queréis tener una imagen mental de Don Quixote, el personaje de la novela, aprovecharé para contaros que con Doflamingo no es la primera vez que se le rinde culto en One Piece, ya que Gunfall, antiguo dios de Skypiea, tiene una apariencia muy parecida a la que Don Quixote tenía, y también está inspirada en la novela, claro. Con esta historia de Doflamingo estarían terminados los orígenes de su nombre, pero hay algo más que guarda relación con él y otro personaje que debo nombrar. Como antes he dicho, su hermano también se apellida Don Quixote, Don Quixote Rosinante. Por cierto, antes no lo mencioné, pero Don Quixote es la forma oficial de llamar en inglés a Don Quixote, aunque era bastante obvio. Don Quixote Rosinante, alias Corazón, le debe su nombre a Rosinante, el nombre del caballo de Don Quixote, por lo que quizás Doflamingo y su hermano debían de haber estado más unidos y no haber acabado su relación como acabó, al menos basándonos en la novela de Don Quixote. Lamentablemente Usopp no puedo decir mucho, aunque la única curiosidad que conozco está íntimamente relacionada con su personalidad. Todos sabemos que Usopp no es el más valiente del mundo, o no lo demuestra día a día, aunque a veces haga cosas muy épicas. Y sabemos que debido a su falta de valor, muchas veces recurre a mentiras, aunque realmente recurre a mentiras para todo, ya sea para intimidar, fliparse o estar muerto de miedo. La mentira es posiblemente lo más característico de este personaje, y su nombre no fue elegido al azar entonces, ya que si a Usopp le quitas las dos P's y te quedas con Uso, se entienden muchas cosas. Uso en japonés significa mentira, por lo que si Oda quería un personaje mentiroso y cobarde, y ya sabía que quería un personaje así en la tripulación, simplemente añadió dos P's a la palabra Uso y ya dio nombre al Mugiwara, sabiendo de antemano que ese personaje sin nombre sería un mentiroso. Como el nombre Uso no ha dado para muchas curiosidades, os contaré algo más. Y es que Oda dijo en una ocasión que creó Uso como el personaje más humano y más parecido a los fans, en el sentido de que nos pudiésemos sentir identificados con una persona más cobarde, débil y humana, y no solo con personajes que extieran su cuerpo gracias a los poderes de una fruta del diablo, un espadachín que utiliza tres espadas sosteniendo una en su boca, etc. Curioso cuanto menos. Y de Uso pasamos a la familia Nefertari, que bueno, no hay ningún tipo de enlace así especial, pero ya no tenía forma de encadenar más personajes nakamas. Es indudable que el país de Alabasta se base en Egipto, con sus desiertos y toda la decoración de sus ciudades, familia real y vestimenta de los personajes. Esto es normal ya que la historia del antiguo Egipto es impresionante, y aportó mucho como civilización a la humanidad, y aún se sigue investigando sobre ella. Por eso no estaba de más que los nombres de la familia real de Alabasta tuvieran un significado especial y relacionado con el antiguo Egipto. Empecemos por Nefertari Bibí. El Bibí lo podemos quitar, ya que no creo que tenga ninguna inspiración. Si vosotros conocéis alguna, ponedla en los comentarios y compartidla con el resto de nakamas. Pero Nefertari, el apellido por así decirlo de la familia, sí que es importante. Nefertari fue el nombre de una reina egipcia, la cual fue esposa de Ramsés II el Grande, uno de los faraones más poderosos de la historia. Se dice que Nefertari tenía una gran mente política, y que fue enterrada en una tumba decorada muy bellamente. Esperemos que la gran mente política de esta Nefertari se transmita a Cobra y Bibí, y puedan cambiar el mundo de One Piece a Mejor en el Reverie con estas habilidades políticas. En cuanto al padre de Bibí, Cobra, no hay que estar muy espabilado para saber que tiene su nombre en referencia a la cobra como animal. Y es que las serpientes eran sagradas en el antiguo Egipto. La cobra egipcia concretamente tuvo una gran relevancia como símbolo del faraón, y precisamente Cobra es el faraón. La cobra simbolizaba el sol, y también era popularmente conocida como el animal que protegía a los faraones, además de que representaba también la resurrección. Resurrección, como la de Pell, quien precisamente es un humano que protegía a Bibí y al faraón. Todo está conectado. Y digo resurrección entre comillas, porque ya sabéis el lío que hubo con este personaje, que en teoría aparecía muerto al explotar en el cielo con la bomba de Crocodile, aunque luego apareció vivo como si nada de eso hubiera pasado, haciéndonos creer a todos que debía haber muerto, dándose incluso imágenes de Pell visitando su propia tumba, porque todos lo tenían por muerto. Hasta los espectadores. Y eso sería todo en el vídeo de hoy, Nakamas. Espero de corazón que el vídeo os haya gustado mucho, y si es así, dejéis un buen like y os suscribáis, para que yo sepa que queréis una parte más de este tipo de vídeos. Recordad que os dejaré en la descripción de este vídeo el enlace para LuffyShop, donde podréis utilizar mi descuento, que viene totalmente aplicado con el enlace a la hora de cerrar el pedido, y que el envío es gratis, Nakamas. Echad un vistazo porque de verdad que la web tiene cosas chulísimas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Suscríbete al canal!